En este video les voy a mostrar cómo poder hacer el mapeo de coordenadas de un modelo utilizando el programa 3D Code. Vamos a abrir el 3D Code. Yo estoy utilizando la versión 4, pero en versiones anteriores es exactamente lo mismo. Y vamos a, si desaparece esta ventana, la podemos cerrar. Vamos a ir a File, elegimos Import. Y vamos a elegir la primera opción que dice Model for Per Pixel Painting. Vamos a buscar nuestro modelo que queremos mapear. En este caso es un modelo de un cuerpo de una mujer, de una chica. Acá lo podemos ver. Y como dijimos, nosotros queremos mapear este modelo. Ahora estoy en el modo de pintura. Vamos a pasar al modo V. Bien. Me aparece esto. En realidad este modelo no tiene mapeo de coordenadas. Sin embargo el programa automáticamente me lo mapeó. En realidad yo lo quiero hacer esto de forma manual. Así que lo que voy a hacer es, voy a descartar todas las costuras que haya hecho el programa. Para ello vamos a ir a la opción que dice Clear Sims. Esto lo que va a hacer es, va a remover justamente todos los cortes que haya calculado automáticamente el programa. Para empezar desde cero. Acá tengo el modelo sin V. Y como este modelo es simétrico, va a ser mucho más fácil trabajarlo con simetría. Entonces vamos a ir a la parte de simetría. Elegimos simetría a través del eje X. Me aparece este plano de color rojo. De tal forma que todo lo que yo haga de un lado se va a reproducir del otro lado. Bien, vamos a comenzar a hacer cortes. Para ello vamos a utilizar la herramienta Mark Sims. Y esto me permite marcar justamente por donde quiero hacer los cortes de este modelo 3D. Vamos a separar primero los brazos. Pueden ir marcando los lados uno por uno. Van a ver que quedan de color verde una vez que hacen clic. Con el botón izquierdo del mouse. Podemos ir haciendo clic sobre estos lados. Y una vez que termine de marcar todo el corte, todo el anillo. Alrededor del brazo van a ver que cambia de color. Esto es una referencia justamente que me indica que estos son dos islas separadas del mapeo de coordenadas. Vamos a hacer lo mismo en la parte de la mano. Vamos a separar la mano del brazo. Y para ello, si bien pueden hacer clic y hacer uno por uno todo como lo hicimos anteriormente, hay otra forma que es presionar la tecla Shift y esto selecciona todo el loop alrededor del brazo. Presiono Shift y hago clic con el botón izquierdo del mouse y van a ver que le seleccionan todo el loop. De tal forma que ahora tengo tres islas separadas. Vamos a abrir el brazo por la parte de acá de abajo. Hay otra forma de trabajar con el shift que es la siguiente. Suponganse que quiero cortar desde acá hasta acá. La forma más fácil es presionar Shift y les marca todo el corte, toda la línea. Pero hay otra forma, haciendo clic en el primero. Por ejemplo, clic en el segundo. Presionan Shift en el medio y van a ver que les marca también el corte. Hago clic. De esta forma tenemos la parte de abajo abierta por este lado. Acá les va a aparecer una ventana de UV si es que no modificaron nada. Yo la voy a abrir desde acá. Vamos a ir a la parte del UV Preview. Y esta la voy a mover de este lado. Acá van a ver cómo van quedando los UVs que van haciendo. Esto no le da mucha importancia hasta presionar el botón de Unwrap. Si bien acá hay algunos UVs que me muestran el programa. Estos son los UVs que descartamos previamente. Lo único que me interesa es la parte del brazo que estuve mapeando recién. Van a ver que cuando pasen sobre una de las islas les va a mostrar cómo quedaría esta isla una vez que esté aplastada. Esto que vemos acá en el UV Preview es justamente la parte de abajo del brazo abierta. Y quedaría de esta manera. Lo mismo con la parte de la mano que en realidad todavía me falta realizar cortes por eso es que se ve esto. Y la parte del cuerpo también. Vamos a continuar con esto. Vamos a separar por ejemplo la pierna. El proceso es muy sencillo de realizar. Acá tenemos un atajo de teclado para seleccionar los edges que queremos cortar. El atajo de teclado es para subir el radio o bajar el radio. Con el asterisco. Con el botón asterisco van a subir el radio. Bueno en este caso no me está funcionando por el programa de grabación. Van a subir el radio de esta selección. De este círculo que vemos. Que me permite justamente seleccionar los lados. Y con el botón que está al lado del asterisco. Que vendría a ser el que está a la derecha de la P. Van a reducir el radio. ¿Ok? Bueno eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir haciendo cortes por acá. Vamos a separar la pierna. Acá yo me equivoqué. En realidad quiero cortar por este lado. Para unir todas estas costuras. Presiono control. Para unir. Para borrar esa costura. O si no. Control shift. Para borrar toda la costura que haya hecho. Control shift. Me borra todo. Vamos a marcar el corte por acá. Acá puedo presionar shift. Para que me marque todo alrededor de la pierna. Vamos a venir por este lado. Acá como esto está en simetría. Pueden trabajar de cualquiera de los dos lados. Bien. Ahí me lo separó. Me doy cuenta porque cambió de color. Toda la parte de la pierna cambió de color del resto del cuerpo. Vamos a separar la parte de abajo. Vamos a agarrar por ejemplo un corte por acá. Es un proceso bastante fácil de hacer. Acá ven que también al realizar el corte de abajo de la pierna. Me separó en dos colores distintos. Y por último vamos a hacer el corte. Vamos a abrir la pierna por el medio. Siempre todos los UBs tienen que tratar de que la parte de las costuras quede en zonas que no se vayan a ver. Presiono shift y van a ver como queda ahora. Si yo paso el puntero del mouse sobre la pierna. Van a ver como queda esta pierna desplegada. En el V preview. Cada vez que ustedes muevan el puntero del mouse sobre un polígono se los va a marcar en amarillo en el preview. Una vez que salen, si van a un lugar vacío les va a mostrar como queda el V de todo el modelo. En este caso, bueno, no le tienen que prestar mucha atención puesto que todavía no hicimos el un wrap. Vamos a continuar por acá. Vamos a hacer el corte de la parte del cuello. Vamos a separar esto. Presiono shift para marcar todo el loop. Shift. De esta forma me lo separa. Y vamos a separar esto por acá también. Vamos a separarlo en la parte del frente y la parte de atrás del modelo. Ok. Bien. Al parecer el modelo no es del todo simétrico. Puesto que no me está realizando los mismos cortes de este otro lado. Entonces vamos a tener que hacer esto de forma manual. Vamos a tener que repetirlo de este otro lado. Bueno. Vamos a hacer el corte por acá. Perdón. Control Z. Vamos a cortar por acá. Ahí me está marcando todo el corte en verde. Creo que me falta algo para seleccionar. Así cambia de color. Este. Ahí está. Y si ven que está de color amarillo. Vamos a ir para abajo de todo y vamos a elegir clear. Ven que acá tengo seleccionado este, este, esta isla. Se dan cuenta porque les va a aparecer este guismo de transformación cada vez que tengan seleccionado algo. Y esto que está seleccionado se los va a marcar acá en color amarillo. Que a veces puede ser medio difícil puesto que justamente los cortes que hacemos son de color amarillo. Y van a ver que si tratan de deseleccionar haciendo clic en un lugar vacío no van a poder. Entonces la forma de deseleccionar estas islas, a su vez, es presionando este botón donde dice la parte de selected o seleccionado. Vamos a elegir este que dice clear. Esto va a deseleccionar cualquier isla que tenga seleccionada. Yo tenía seleccionado el frente, presiono clear. Van a ver que ahora me deselecciona. Y puedo hacer los cortes mucho más fácilmente. Vamos a cortar por este lado también. Presiono shift para que me marque todo el corte, toda esta línea. Ahí me separó en dos partes. La parte del frente, van a ver que la parte del frente queda bien aplanada, salvo la parte del pecho. La distorsión la van a ver de color rojo y de color azul. La parte roja quiere decir que va a haber un estiramiento de la textura en esa zona. Y la parte azul va a ser una compresión. Ahora no se nota mucho la parte azul, pero cuando hagamos el un wrap se va a notar bien. Y acá tengo la parte de atrás del modelo. Vamos a hacer el corte acá, del lado de la pierna también. Voy marcando todos estos edges alrededor de la pierna. Si ustedes se equivocaron, les recuerdo como es. Para unir estas piezas. Control. Y pueden unir esas costuras. Vamos a venir por este lado. Ahí está. Una vez que hacen todo el loop, cambia de color. Y este también debería abrirlo. Me parece que este ya me lo marcó de este lado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más me falta por acá? A la parte de las manos tengo que mapear también. Vamos a hacer el corte por acá primero. Presiono Shift para que no seleccione todo el loop. Y vamos a abrir este brazo por abajo. Shift. Hago clic. Ahí vemos como queda desplegado todo este brazo. Las manos las podemos separar en dos planos. La parte plana de arriba y la parte plana de abajo. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a marcar todo este loop. Y agregamos estos dos. Bueno, en realidad acá tendría que trabajarlo un poco más. Lo voy a dejar así por ahora. Control Shift para unir todo esto. Control para unir piezas individuales. Estas dos. Las vamos a unir. Hay veces en que resulta medio difícil poder enganchar esas piezas. Estas por eso tienen las teclas de asterisco y las que están al lado para subir o reducir el tamaño del pincel de la selección. Vamos a ir a la parte de la cabeza que la podemos abrir. Por ejemplo. Podemos hacer clic acá arriba. Y con Shift presionado me va a seleccionar hasta acá nada más. Y hasta donde llega el corte de abajo. Shift. Hago clic. Y esto lo podemos llegar a abrir por la parte de frente. Acá esto también. Vamos a abrirlo por este lado. Y de este otro lado también. Así quedaría desplegada la cabeza. Lo pueden ver en el V Preview. Bueno, una vez que hicieron todos los cortes. Bueno, acá tengo seleccionado algo que también lo puedo deseleccionar. Una vez que hicieron todos los cortes tienen que presionar el botón de Unwrap. Que lo pueden encontrar por acá. Este botón que dice Unwrap. Esto justamente va a aplastar todas las islas que generamos mediante estos cortes. Y los va a meter en esta plantilla V. Presiona el botón de Unwrap. Y acá podemos ver cómo queda nuestro V de este modelo. Esto que vemos acá en rojo justamente es un estiramiento de la textura. Lo que vemos en azul es compresión. Acá en la parte del pecho. O era el revés. Creo que era el revés entonces. Esto que está acá debe ser la parte de las manos y las piernas. Que en realidad no las corté lo suficiente. Por lo tanto me quedan de estas formas medio raras. Vamos a probar hacer el corte del pie. A ver si esto ayuda un poco más. Vamos a marcar un corte por acá con Shift. Vamos a ir abriendo toda esta parte. De este lado. Igual a medida que van haciendo los cortes. Van a ir viendo cómo queda el preview. Cómo queda en el preview la malla toda estirada. Eso les puede dar una idea de cómo. De la mejor forma de hacer el corte. Para este. En este caso para el pie. Acá podemos ver cómo queda todo este pie una vez desplegado. Y podemos hacer de nuevo otra vez el unwrap. Vamos a ver el unwrap. Y una vez que hice el unwrap acá van a encontrar el nuevo elemento que tiene los cortes. Que es el pie. Y de esta forma van a ir haciendo todos los cortes en este modelo. De este lado podemos hacer exactamente lo mismo. Hago clic para marcar este corte. Y vamos a indicarle. Y vamos a indicarle. Que me haga el corte alrededor de este pie. De tal forma que la planta del pie va a quedar. Se va a dar vuelta. Una vez que quede completamente aplastada. Y acá como tengo una gran cantidad de edge. Puedo seleccionar el último. Presiono shift. Y lo hago mucho más fácil. Bueno. Vamos a hacer un wrap una vez más. Elegimos un wrap. Y de esta forma vamos a ir corrigiendo todos los problemas que tengamos. Bueno. Estos dos que ven acá son las manos. Que en realidad no hice muchos cortes. En realidad solamente hice el corte para separarla de brazo. Pero nada más. Tendríamos que hacer más cortes para separar la parte de abajo de la mano. O sea la palma de la parte superior. De tal forma que quede como una proyección plana. Pero bueno. Yo los dejo para que experimenten ustedes. Y una vez que tenemos este V. Lo que tenemos que hacer es aplicárselo al modelo. Acá podemos ver. Bueno. En realidad lo que pueden hacer también. Si no les gusta como quedó esto. Pueden hacer clic en estas islas. Las pueden modificar con este ismo de transformación. Si hacen clic en este. Pueden rotar. En este cosito de acá. Podemos movernos. Si hacemos clic en la parte interna del círculo. Lo podemos mover. Podemos escalar. Escala uniforme. O escala solamente en un sentido. Con estas cajitas. Vamos a hacer un wrap una vez más. O también lo que podemos hacer. Bueno. Como antes. Podemos deseleccionar lo que tengamos seleccionado. Podemos hacer un pack. Podemos hacer un wrap. Cada vez que ustedes hacen el un wrap. Les va a hacer el pack automáticamente. Pero ustedes pueden ir probando también. Con el botón de pack. Van a ver cómo va cambiando esto. Vamos a ver cómo va cambiando esto. Tenemos esta opción que dice pack v2. Esto lo que hace es va a empacar todas estas islas. Y al mismo tiempo va a tratar de estirarlas. Para que ocupen la mayor cantidad de textura posible. Ok. Después tenemos el auto escala. La auto escala. Este botón lo que hace es. Digamos que va a unificar las escalas de todas las islas. Por ejemplo si tienen una pierna que sea más grande que la otra. Lo que va a hacer es justamente va a unificar las dimensiones de todas estas islas. Acá podemos ver. Después tenemos restore v. Bueno esto es lo que va a hacer es va a restaurar los v's que teníamos inicialmente. Si es que teníamos v's. Este apply v set es el último que vamos a usar. Una vez que terminemos de realizar el mapeo de coordenadas del modelo. Antes de exportar el modelo a otro programa de 3D. Tenemos que utilizar este botón para que esto quede inserto en el OVJ que vayamos a exportar. Tenemos la opción de guardar nuestro progreso. Y de volver a cargar los v's. Vamos a ir a este botón que dice restore v para ver que hace. Van a ver que vuelvo al estado inicial que tenía al principio. Vamos a presionar control z para volver. Y vamos a indicarle que me haga un auto escala. Guardamos los v's. Podemos guardarlo como les dije antes. El tipo de archivo es un tipo v. Podemos cargar los v's. Bueno acá en la parte de selected podemos deseleccionar la isla que tengamos seleccionada. Otra vez acá no funciona hacer click en un lugar que esté fuera de estos v's. Por ejemplo si yo intento hacer click en estas partes vacías no me lo deselecciona. La única forma de deseleccionar es presionando este botón click. Podemos invertir la selección. Si yo selecciono esta pierna y quiero invertir todo menos la pierna presiono este botón. Selecciono todo. Todo lo inverso a lo que tengo seleccionado. Puedo rotar, por ejemplo, puedo rotar la pierna en un sentido horario o en un sentido antihorario. Puedo hacer un flip vertical, flip horizontal con estos botones. Puedo hacer un relax. El relax sirve para aplanar un poco más las islas. Que nosotros consideremos que le falta un poquito más de... Justamente para que los vértices, para que los polígonos, perdón, no queden tan... Para que la textura no quede tan deforme. Podemos utilizar el relax. Ok. Vamos a indicar un click. Después tenemos estas opciones que dicen ABF y LSCM. Bueno, estos dos son algoritmos de cálculo de cómo se van a aplanar los polígonos en esta plantilla V. El de acá abajo que dice LSCM. Bueno, esto es la forma, digamos que es el algoritmo en el cual se calcula los Vs en programas como el 3D Studio Max y el Maya. Utilizan este algoritmo de cálculo para calcular justamente los Vs. El otro, que es este más nuevo, es propio del 3D Coat. Y es el que nos va a dar los mejores resultados la gran mayoría de las veces. Pero pueden utilizar indistintamente cualquiera de los dos. Van a ver que la forma de compresión va a cambiar dependiendo de si usan uno o si usan otro. Así es como quedaría estos polígonos utilizándole un RAP de 3D Studio Max. Pero acá en 3D Coat queda de esta forma, utilizando este algoritmo. Después tenemos proyección plana, que es muy parecido a lo que tenemos en 3D Studio Max o en Maya. Simplemente hace una proyección plana de los polígonos. Ok, quedaría de esta forma. Presiono CTRL Z. Después tenemos Hide. Esto sirve para ocultar partes. Por ejemplo, podemos ocultar el brazo. Elijo Hide. Y elijo Clear para que me lo deseleccione. Esto puede servir, por ejemplo, si nosotros... Vamos a... Primero un Hide All para que me muestre todo. Por ejemplo, si nosotros tenemos... Si nosotros tenemos la parte interna de la boca del personaje. Podemos utilizar este Hide para ocultar la cabeza. Vamos a seleccionar esta isla. Elegimos Hide. Y Clear. Y podemos trabajar a... Podemos comenzar a mapear la parte de la boca, la lengua, etc. Ok. Después tenemos... Una vez que yo selecciono, puedo... Un Hide, el que tengo seleccionado. O sea, mostrar el que tengo seleccionado. O un Hide All para que me muestre todo. Vamos a darle un Hide. Este invertir... Invertir ocultos. Bueno, justamente hace eso. Si yo selecciono, por ejemplo, el brazo... Y lo oculto. Esto hace... Invierte la... Los que están ocultos. De esta forma. Ok. Vamos a un Hide All. Clear. Después, por último, tenemos la parte de copiar y pegar Vs. Por ejemplo, yo sé que las dos piernas son simétricas. Vamos a probar... A ver... Con una parte que realmente sea simétrica. Por ejemplo... Sí, las piernas. Vamos a ver. Yo sé que las piernas son simétricas. Entonces, lo que puedo hacer es ponerlas una encima de otra. Esto es lo que se llama Stack. O sea, que al pintar una sola pierna, en realidad estoy pintando las dos. Bueno, esto lo podemos hacer utilizando los botones de Copy V y Paste V. La forma es muy sencilla. Vamos a hacer... Clic. Primero seleccionamos la isla que queremos copiar. Elegimos Copy. Selecciono la isla en la que quiero pegarlo. Elijo Paste. En este caso, no me los pegó, puesto que al parecer no son del todo simétricas. Puesto que acá, en realidad... Van a ver que yo hice el corte por este lado. En realidad tengo más geometría de la que debería. Tengo menos geometría de este lado, perdón. Y vamos a ver si podemos hacerlo que sea completamente simétrico. Así ven cómo funciona el Copy y Paste. Al parecer la parte de afuera de los tobillos quedó bien, quedó simétrico. Pero la parte de adentro no. O sea que... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desmarcar este corte. Y vamos a cortar por acá. Cortamos por este lado y este lo desmarcamos. Vamos a hacer un Wrap de nuevo. En realidad lo que pueden hacer es utilizar una opción que dice Update Islands. Esto lo que va a hacer es va a actualizar con los cortes que hice. Va a actualizar lo que ya tengo... El V que ya tengo. Ok. Vamos a probar. Update. Acá me los marca. Bueno, en realidad acá me parece que está tomando estas partes unidas. Vamos a probar con el Wrap. A ver si lo corrige. Ahí está. Ahí funcionó. Y vamos a probar ahora el Copy and Paste. Que es lo que me falta de abajo. Vamos a seleccionar esta pierna. Copiamos. Selecciono esta otra pierna. Y elijo Paste. Van a ver que ahora las dos piernas están en esta misma ubicación. Y como les decía antes, esto, van a ver que si yo lo muevo, ahí están superpuestos. Otra forma más rápida de hacer el Copy and Paste es directamente presionar Control C, seleccionar la otra isla y presionar Control V. Es exactamente lo mismo que presionar estos botones. Y una vez que superponen cosas, por ejemplo, las dos piernas van a tener más lugar para distribuir las cosas, el resto de las islas. Vamos a probar con estos pies. Control C, Control V. Bueno, acá tampoco tengo la misma cantidad de polígonos. Tendría que revisar bien. Pero una vez que están superpuestas, estas dos islas lo que pueden hacer es hacer un Pack. Y el Pack lo que va a hacer es va a respetar el Stack que tengo acá. O sea, va a respetar la ubicación de las piernas que están superpuestas. Vamos a probar. Hacemos un Pack. Van a ver que acá tengo dos cosas superpuestas. Respeta la ubicación. Y el resto lo distribuye un poco mejor. Bien. Vamos a deseleccionar todo esto. Con el Clear. Y una vez que terminaron de realizar el mapeo de coordenadas. Ven que es una forma muy rápida de generar un mapeo de coordenadas para un modelo 3D. Estas opciones de acá, Add Clusters, Edge Loop y V-Path, las pueden probar. Yo en realidad siempre utilizo esta, la primera. La segunda, Mark Sims. Una vez que terminaron de realizar el mapeo de coordenadas para el modelo. Acá obviamente las manos no las mapee por cuestión de tiempo. Vamos a aplicar estos UVs a nuestro modelo. Y para ello tenemos que indicarle que haga el Apply UVs. Apply UVset. Elijo Apply UVset. Me dice que esta operación no puede ser deshecha. Si quiero continuar, presiono OK. Y una vez que hice esto, vamos a exportar nuestro modelo. Y lo vamos a abrir en Maya para que vean que efectivamente tiene este mapeo de coordenadas. Vamos a ir a File, elegimos Exportar Modelo. Vamos a guardarlo en el escritorio. Vamos a generar una carpeta nueva para que vean todo lo que se va a guardar ahí. Vamos a ponerle Geometría. Doble clic. Y vamos a ponerle, por ejemplo, Geometría UV. Guardamos. Acá les tiro una ventana de exportación. Vamos a dejar todos los valores por defecto. Presiono OK. Y una vez que hice esto, vamos a abrir el Maya para ver que efectivamente el modelo que exporté tiene este mapeo de coordenadas. Vamos a abrir el Maya. En realidad pueden abrir cualquier programa de 3D, 3D Studio Max, Ofimash, Blender o el que sea. Y van a tener exactamente el mismo mapeo de coordenadas que hicimos en 3D Coat. Vamos a ir a... Ah, antes que nada les quiero mostrar la carpeta. La carpeta Geometría van a encontrar que tengo el OBJ, que es la geometría en sí misma. Tengo un material. Y tengo 3 mapas. Estos mapas son mapa de color, mapa normal map y un specular. Que en realidad no los hice, sino que se exportaron conjuntamente con nuestro modelo. Vamos a ir a File. Elegimos Import. Y acá vamos a buscar en la carpeta Geometría nuestro OBJ. Importamos. Presiono F, presiono F, presiono 5. Y acá tenemos nuestro modelo. Que supuestamente debería tener el mismo mapeo de coordenadas del 3D Coat. Vamos a ver. Vamos a ir a Display. Perdón, Windows, Windows, V, Texture Editor. Y veamos. Este mismo V que tengo acá es exactamente lo mismo que tengo en el 3D Coat. El mapeo que hice en 3D Coat lo tengo en Maya. Bueno, eso fue como poder utilizar las opciones de V Mapping que nos brinda el 3D Coat. Espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial. Chau.